Bueno, pues la Jungla 2, Alerta Roja, la he visto después de haber visto ayer la Jungla del Cristal. Esta, dirigida por René Harling, es una película que tiene más, como diríamos, más espacio. No es tan claustrofóbrica como la Torre de Nakatone, creo que se llama, ¿no? Tenemos el aeropuerto, tenemos aquí los exteriores del aeropuerto, tenemos una iglesia supuestamente abandonada, aviones. Por tanto, te da un margen de movilidad de personajes diversos, ¿no? Bueno, Boris Willis, lógicamente, es el himno, perdón, es el hilo, no el himno, disculpad, el hilo conductor. Y sigue funcionando, pues, a la perfección. La película es del año 1990, seguimos con un producto norteamericano, como no. Superó en la taquilla todas las expectativas, incluso doblando, al parecer, la primera recaudación de la Jungla del Cristal. Y es normal, ¿no? Eso que se llaman tiroteos, persecuciones, un héroe atípico, una mujer con quien tiene una esposa, una relación, vamos a llamar, intermitente. Unos hijos que también están ahí, ¿no? Y, por tanto, un señor que en cada Navidad, como dice él, se mete en un follón, sin comerlo ni beberlo, por su, vamos a llamar, profesionalidad, por el sentido de, digamos, de aventura. Pero, sobre todo, la palabra es profesionalidad, ¿no? Allí donde veo un peligro, pues, bueno. No vamos a discutir ahora si John McTierna, que es el realizador de la primera entrega, La Jungla del Cristal, supera aquí al señor Remy Harlin. Yo creo que son dos películas, al decir distintas, con distinta producción, y, lógicamente, no es lo mismo una historia, vamos a llamar, claustrofóbica, en una torre, en un edificio, y no hay más, que cuando, evidentemente, empiezas a abrir campos. No digamos ya tercera, cuarta y quinta, que, bueno, si las ponen, las veré. Interpretaciones de este personaje, incluso una en Rusia, con su hijo mayor y demás. Yo pienso que son de estas películas amables, entrañables, agradables, que van a ganar los buenos. Lo que pasa es que, a veces, tengo la sensación que hay personas que, cuando hablamos de los buenos, sienten como una urticaria, ¿no? Pues hay gente que hace bondades, y hay gente que hace, entre comillas, maldades, sabiendo que el personaje de Bruce Willis, John Kling, no es, precisamente, un rosario de virtudes, pero eso no nos importa ni poco ni mucho. Película que entretiene, película que tiene espectáculo, película que, incluso, tiene, en algún momento, alguna cosa que pensar. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Lo has pasado bien? Pues imagínate. Nada más que decir. Pues bueno, película ya de 1990, como he dicho, Estados Unidos, haciendo ese cine que le caracteriza de espectacularidad a todos los niveles. Pues gracias por la paciencia. Muy amables.